Te damos, pero todos vamos a cantar al Señor, amén, todos los que nos acompañan, parte vamos a cantar al Señor, ahora. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alaba el Señor, hermanos, en esta hora. Hay gozo en nuestro corazón. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su alaba, gloria a Jesús. Ese gozo en el que Dios me ha dado a mí, aleluya, es por eso que estoy en este lugar, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están preparados mis hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a tocar esta alabanza, cuán gloriosa será la mañana. Cuando Dios será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas no vuelvan a ganar, bienvenida, daremos al Señor. No habrá de ser fiel, el amor, 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 el amor. Alianco no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey de gloria, para que estén creados con amor. Alianco no habrá, ni tristeza ni dolor, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el rey de gloria, para que estén creados con amor. Alianco no habrá, ni tristeza ni dolor, ni tristeza ni dolor, ni tristeza ni dolor, ni tristeza ni dolor. Y el sol dará su luz y tampoco su calor, allá tú no habrás ni tristeza mi dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre te da el Consolador. ¡Gracias! Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias a cada uno, siempre por su apoyo y condicionar para nuestra iglesia. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias, hermanos.